Luego de un mes, Noticias La Lupa Araucana regresó hasta el barrio Llanos Altos del municipio de Arauca, donde se cayó un bosculver para verificar si el contratista había iniciado nuevamente la obra. La comunidad denunció que estos trabajos se encuentran abandonados. Nos han hecho ir allá a la oficina con el interventor de la alcaldía, pero justamente el proyecto del interventor para que se saque un puente metálico provisional. Pero este es el momento y nosotros ya aceptamos que sí para que solo pase moto, peatonal y motocarro cargado. Lo otro que me preocupa son estas dos viviendas. Como usted la asume, ya se está socavando por debajo la señora esquina de la abuela. Y yo le he dicho, aunque se van trayendo relleno poco a poco y vayan echándole para que evite la socavación de la infraestructura de las dos casas. Que dicen que sí, que las otras hermanas así nos tienen y es como se dice una tomadera de pelo. Los habitantes de este barrio han sido pacíficos, pero ya no aguantan más porque la llegada del invierno podría convertirse en una problemática para transitar en este sector. Nosotros hemos actuado con paciencia, con tranquilidad, pero ya la comunidad ya no aguanta más esta espera. Porque ya ahorita se metió la ola invernal y los perjudicados somos todos aquí, las cuatro comunidades que hay. Según el presidente del barrio Llano Alto, José Domingo Márquez, el contratista no les ha dado la cara. No han vuelto nada, sino hasta hoy que se va a hacer una reunión que van a venir las secretarías de infraestructura y de obras de la alcaldía. Va a venir el señor procurador y el señor contralor. Para la comunidad lo más preocupante es que llega el invierno y se podría presentar una emergencia sanitaria. Es preocupante, Carlos, porque si no se toma carta en este asunto, de inmediato estas aguas notrefactas se riegan aquí a los cuatro sectores y eso es una contaminación total para nuestra comunidad. Una comisión del gobierno municipal y la contraloría departamental fueron los encargados de inspeccionar esta obra. Gracias. Gracias.